Hola, bienvenidos al podcast Vino para Principiantes. Este es el episodio número 24 del programa y vamos a iniciar respondiendo una pregunta de un podescucha y luego vamos a hacer un pequeño viaje al sur del planeta para aprender un poco sobre los vinos de Australia y Nueva Zelanda. Vino para Principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para Principiantes, una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia cero. Digital Entertainment Network. La pregunta de esta semana la envía Patrick desde Montecito, California, y él quisiera saber si los vinos en la región del Ródano tienen que tener un cierto porcentaje específico de algún tipo de uva en ellos. Por ejemplo, ¿un Chateauneuf-du-Pape tiene que tener un cierto porcentaje de una uva en particular? ¿O el productor del vino es libre de utilizar cualquier uva que él o ella quiera? Esta es una muy buena pregunta, gracias a Patrick por enviarla. Y bueno, la respuesta a su pregunta es sí y no. Y les explico lo que pasa. Las leyes francesas establecen que ciertas apelación o denominaciones, como Chateauneuf-du-Pape, por ejemplo, pueden solo cultivar ciertas variedades de uva como Syrah o Grenache, pero lo que sí es que el productor de vino está libre de utilizar las uvas que quiera, pero mientras sea con las uvas cultivadas en esa región en específico. Él puede utilizar la mezcla que quiera para hacer su vino. Así que si un vino viene de Chateauneuf-du-Pape, va a tener que ser elaborado de uvas cultivadas solamente en la región que comprende a esta denominación o apelación. Entonces, una vez que se limita su región, el productor puede utilizar cualquier porcentaje que quiera. Él va a decidir si quiere que sea 80% Grenache y 20% Syrah, o tal vez va a querer agregarle otras uvas como Mouvet y Sinsault para darle algunas características que él desea en su vino. El productor va a combinar sus uvas en búsqueda del mejor vino que pueda ser. No existe un mínimo o un máximo, un Chateauneuf-du-Pape, por ejemplo, puede ser todo de Grenache o puede ser todo Syrah, o cualquier combinación de las muchas uvas que se cultivan dentro de esta denominación. Así que mientras las uvas vengan de su denominación, esto es perfectamente legal. Las leyes francesas del vino pueden llegar a ser muy confusas. De hecho, las leyes del vino en cualquier país llegan a ser confusas. Pero para los que se inician en este mundo, para el nuevo aficionado al vino, creo que es mejor evitar el preocuparnos mucho acerca de las diferentes leyes del vino. Si estás comenzando en este mundo, concéntrate en encontrar vinos que disfrutes y las regiones que te gusten. Ya una vez que te familiarices con las regiones y con los vinos, entonces puedes empezar a preocuparte por las distintas leyes y cómo afectan a las etiquetas y todo lo demás. Un consejo también para los que van empezando en esto del vino, es que deben aprender sobre él poco a poco. Si intentas llenarte con mucha información de golpe, vas a terminar sobrecargando tu cabeza y es muy fácil que se te olviden las cosas y que no las retengas en la memoria. Bueno, espero que esto haya contestado la pregunta de Patrick y los invito a todos a que envíen todas sus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias al correo del programa. Y para esto vamos a empezar por Australia. Australia, aparte de ser un continente enorme en tamaño, cuando la gente piensa en este país, usualmente lo primero que se viene a la mente son canguros y las olimpiadas de Sidney. Pero realmente también deberíamos de pensar en vinos cuando hablamos de Australia. Los australianos elaboran muy buenos vinos y la mayoría de ellos tienen un excelente precio. Los vinos australianos son probablemente mejor conocidos por su Syrah o Shiraz, como lo llaman ellos, pero los Riesling y Chardonnay también llaman la atención y claro, no podemos olvidar el Cabernet Sauvignon y el Merlot. Aunque Australia es un país muy grande, sus regiones vinícolas están limitadas básicamente a la parte sur del país. A lo largo de toda la costa del sur del país, ahí es donde encontramos las principales regiones vinícolas australianas. En esta zona vas a encontrar nombres como el Barossa Valley y McLaren Ville. Los australianos elaboran vinos muy enfocados hacia las frutas. Son lo que podríamos llamar vinos afrutados. Esta es una característica muy propia de los vinos del Nuevo Mundo y de los vinos de Australia. Australia se compone de muchos estados, pero hay cuatro de ellos donde se elabora vino. No, probablemente el más conocido es el llamado Australia del Sur. Ahí vas a encontrar regiones como el Barossa Valley, McLaren Ville, Cuneira y Clare Valley. Después tenemos la segunda región que es Nueva Gales del Sur y es probable que reconozcas el nombre. En esta región vas a encontrar nombres como Hunter Valley, Moji y Riverina. Menos conocido es el estado de Victoria, donde vamos a encontrar el Yarra Valley. Todas estas regiones vinícolas que acabo de mencionar, que se encuentran dentro de estos tres estados, están localizadas en el sureste de Australia. Algunas veces al buscar un vino australiano vamos a encontrar en las etiquetas términos como South Eastern o South East Australia. Lo que quiere decir que todas las uvas que componen al vino vinieron de cualquier lugar dentro de la región sureste de Australia, pero si ves un vino que dice por ejemplo Moji o McLaren Ville, entonces todas las uvas que fueron a esa botella de vino tienen que venir de estas regiones específicas. Los australianos también producen un poco de vino en el oeste del país y en esta región es donde tenemos el cuarto y último estado. Este es el conocido como Australia Occidental. Y aquí vamos a tener lugares como el Margaret River y Pemberton. Estas son regiones que últimamente están avanzando muy rápido en cuanto a calidad y volúmenes de producción, así que hay que mantenernos atentos a lo que está pasando con los vinos de esta zona. En resumen, los cuatro estados de Australia donde se produce vino son Australia del Sur, Nueva Gales del Sur, Victoria y Australia Occidental. En estos estados y en las regiones que están dentro de ellas, existen grandes vinos y lo más atractivo de ellos y de los vinos australianos son sus precios. Estos tienden a ser muy muy bajos y la calidad tiende a ser muy buena, entonces tenemos una excelente relación precio-calidad. Incluso los vinos de la parte baja del mercado, como por ejemplo los populares Yellowtail, que es muy probable que ya hayas visto por ahí, son estas botellas que tienen un canguro amarillo en la etiqueta. La calidad de estos vinos cada día está mejorando. Los vinos producidos por Yellowtail son el vino número uno en importaciones en Estados Unidos y nada más Italia importa más vino que ellos, pero no tienen un solo productor que importe tanto. Italia produce e importa más vino en los Estados Unidos, Australia ocupa el segundo lugar, pero Yellowtail está importando millones de cajas al año y algunos de sus vinos están empezando a ganar cierto reconocimiento de los críticos, a pesar de que los producen en cantidades masivas. Esto nos da una idea del nivel de calidad que están tratando de mantener los australianos a pesar de su producción. Pero si nos referimos a vinos confiables en Australia, hay dos bodegas que se me vienen a la mente inmediatamente. Y ambas producen vinos de buen precio y buena calidad. Una de ellas es Penfolds, son un productor consistente de grandes vinos, y el otro es Rosemont Estate. Estos vinos son fáciles de encontrar, tienen buenos niveles de producción, entonces no será muy difícil de que los encuentres en tu tienda de vinos. Al terminar de escuchar este episodio, si quieres salir a comprar un vino australiano y probarlo, sobre todo sus Shiraz, escoge una botella de alguno de estos dos productores, Penfolds o Rosemont Estate. Son una apuesta segura. Un dato interesante con los vinos australianos es la forma en que cierran sus botellas. Los australianos están dejando atrás el corcho y se están moviendo hacia el uso de taparroscas. De hecho, una buena parte de la industria se está moviendo en esta dirección. Esto debido a que los corchos naturales pueden dañar el vino debido a un componente llamado TCA, tricloroanisol. Este componente, cuando permanecen los corchos, ocasiona la llamada enfermedad del corcho o cuando decimos que un vino se encuentra acorchado. Debido a esto, muchos productores de vino están buscando otros métodos para sellar sus botellas. Han encontrado que la taparrosca es una manera perfecta de sellar una botella de vino. Pero bueno, el tema de la taparrosca se ha vuelto un poco controversial. Hay preocupaciones de que no vaya a permitir que los vinos más finos puedan envejecer por mucho tiempo en la botella. Y como el uso de taparroscas en los vinos es un fenómeno relativamente nuevo, realmente todavía no hay mucha información acerca de los vinos que han estado envejeciendo en las taparroscas. Y solo con el tiempo vamos a ver qué pasó con estos vinos. Pero eso sí, los dos países de este episodio, Australia y Nueva Zelanda, están prefiriendo este método para cerrar sus botellas. Hay mucho que hablar sobre este tema, sobre las taparroscas, corchos sintéticos y naturales, pero lo vamos a guardar para otro episodio. Muy bien, dejemos atrás Australia, viajemos al este y vamos ahora rápidamente a Nueva Zelanda. Este país está conformado por un par de islas, nombradas muy ingeniosamente como Isla Norte e Isla Sur. Estas dos islas se encuentran al este de Australia en el Océano Pacífico y como alguna vez mencionó un exportador de vinos, Nueva Zelanda es el hogar de 40 millones de personas y 540 millones de ovejas. Los paisajes de este país son increíbles y los que han visto la trilogía del Señor de los Anillos van a poder reconocer la geografía del país, ya que la mayor parte de la película fue filmada en este lugar. Nueva Zelanda actualmente es un país que está produciendo muy buenos vinos, particularmente uno en especial, el Sauvignon Blanc. Y es que de hecho fue su Sauvignon Blanc el que puso Nueva Zelanda en el mapa del vino mundial. Son unos vinos que se encuentran entre los más exóticos, vibrantes e intensos Sauvignon Blanc del mundo. Los neozelandeses elaboran su Sauvignon Blanc en un estilo muy fresco. Son vinos que se caracterizan por unos sabores profundamente cristalinos y una acidez tonificante. En una copa de Sauvignon Blanc neozelandés vas a encontrar muchos cítricos, especialmente cosas como limón, lima, toronja o pomelo, mango y maracuyá. Y son realmente deliciosos. Además, lo más bonito de todo es que puedes obtener un excelente Sauvignon Blanc por menos de 20 dólares. Y eso siempre va a ser bueno para nosotros. Vino para principiantes. El vino da brillanteza a las campiñas, exalta los corazones, enciende las pupilas y enseña a los pies la danza. José Ortega y Gasset. Salud. En cuanto a regiones, hay una que es la que se me viene a la mente y es la más importante. Esta es la región de Malborog, la cual se encuentra en la isla sur de Nueva Zelanda. Y Malborog ha ganado fama por la calidad y los aromas únicos de su Sauvignon Blanc. Alrededor de dos tercios del Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda se cultiva en esta región. Es una región fresca con fuerte influencia marítima, donde predominan los días soleados y las noches frías. Y este clima mantiene una alta acidez en las uvas, lo que caracteriza a los Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda. Aparte de los Sauvignon Blanc, también se plantan otras uvas en esta región. Podemos encontrar Chardonnay, que es la variedad más plantada en el país. Y con ello se elabora una gama de vinos con estilos frescos y por lo general con roble. Sin embargo, no fue la Chardonnay, sino la Sauvignon Blanc la que le dio fama a Nueva Zelanda. Y es que en casi todas partes se puede elaborar un Chardonnay decente, pero un Sauvignon Blanc es más difícil. Los neozelandeses están empezando a producir también unos muy buenos Pinot Noir, de muy buen precio. Pero el veredicto final sobre sus Pinot Noir todavía se divide entre que si son o no son buenos. Yo he tenido la oportunidad de probarlos y están bastante bien, aunque para mí carecen de esas características que tienen los Pinot Noir de Estados Unidos o de Francia. No son malos, para nada. Solamente son un poco más simples. Y no hay nada malo con que sean simples. Ahora sí que necesitas probarlos y tú decides. Algunas personas les gustan y otros van a preferir el Pinot Noir de otros lugares. Pero así es como somos con el vino en todos lados. A algunas personas les gusta Borgoña y sus características a tierra, mientras que otras prefieren California u Oregon con sus Pinot Noir con un estilo más afrutado. Aparte de Sauvignon Blanc, Chardonnay y Pinot Noir, Nueva Zelanda también ha comenzado a producir algo de Riesling. Yo en lo personal no he encontrado todavía alguno y no he tenido oportunidad de probarlo para compartir mi impresión con ustedes. Pero los críticos dicen que el Riesling puede ser el próximo gran éxito de Nueva Zelanda. Entonces habrá que estar atentos y si lo pueden encontrar en algún lugar o lo ven en un restaurante, no duden en probarlo y sirve que nos envían sus comentarios sobre el Riesling de Nueva Zelanda. Y con esto terminamos nuestro recorrido por estas relativamente nuevas regiones vinícolas. Parte de lo que se consideran los vinos del Nuevo Mundo. Vinos que podemos encontrar muy interesantes y sobre todo con un gran precio. Esta relación precio-calidad y la tecnología que utilizan para producir en grandes cantidades sus vinos los están haciendo muy accesibles para el público. Así que vale la pena salir y probar estos vinos. Tal vez el Shiraz australiano es lo tuyo. O a lo mejor prefieres el Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda. Entonces, como tarea de este episodio, sal y busca un par de Shiraz australianos y algunos Sauvignon Blanc neozelandeses. Pruébalos y espero que los disfrutes. No olvides visitar la página del programa en www.vinoparaprincipiantes.com donde pondremos las notas del episodio y algún material adicional que te pueda apoyar en este curso. En nuestro próximo episodio y a petición de todos, vamos a regresar a Europa y vamos a descubrir los vinos de España. Mientras tanto, recuerda siempre tomar lo que te gusta, seguir probando nuevas cosas y todo lo demás es solo comentario. Vino para principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para principiantes Una variedad y una región en cada emisión Frecuencia Cero Digital Entertainment Network